Buenas, buenas mis queridos seres astrales, mi nombre es Franco Manquez, pero pueden llamarme Fancro o Franquito, depende de cómo sea mi mood. Bienvenidos al primer reto astral del vlog. Así, así, como les mencioné, más arribita. Porque asumo que no son de las personas que simplemente entran a ver un video sin leer el texto ni las descripciones que la gente del vlog ha creado con tanto esfuerzo y dedicación, ignorándolo completamente, ¿verdad? ¿Verdad? En este reto miserable vamos a encontrar la mejor postura de yoga para tu signo solar, bebé. Vamos a potenciarlo, ¿ok? Este, por si no lo sabían, el signo solar es el signo en el cual se encontraba el sol en el momento en el que tú naciste. Por eso se llama signo solar por el sol. El signo solar es importante ya que ese refleja nuestra esencia. Gracias a ese signo tenemos la capacidad de crear, de brillar, de expandirnos. Miren, por ejemplo, yo soy virgo, ya que yo nací el 6 de septiembre, 69, jejeje. Así que se puede decir que yo soy un poquito frío, método y coordenado, calculador, funcionador, limpieza, super y pre, archi, mega, puntual y me molesta la gente que es un puntual. Pero bueno, así que por eso mi postura de yoga refleja temple, refleja eficiencia, refleja armonía. Así que así como yo encontré mi postura de yoga, yo los quiero ayudar a que ustedes encuentren la suya. Ahora chicos y chicas y chiques. ¿Esto por qué es importante? Porque todos los signos tienen luces y sombras. Características que nos hacen vibrar más alto y otras que nos bajan energéticamente. Así que con estas posturas de yoga, lo que yo quiera que ustedes hagan es simplemente potenciar la parte luminosa de su signo. Así que que no se digan más. ¡Acompáñenme a este reto! Se van a ganar con una demostración personalizada de parte de Frank Kito para que les muestre las mejores posturas de cada signo. ¡Wiii! O al menos lo intentaré, ya que mi flexibilidad es un poquito, un poquito nomás, oxidada. Perdón. Para empezar, agarra un outfit que te represente. Por ejemplo, yo estoy con mi camiseta del Manchester City, porque quien dice que un pelotero no puede ser astral. ¡Empecemos con el reto! Acá podemos apreciar la postura del loto, una postura que requiere de mucha concentración. Mucho mejor. Como decía, la postura del loto es una postura completamente ideal para llegar a la tranquilidad del cuerpo. Fomenta el autoconocimiento y favorece la concentración. Para Pisces, la mejor postura es la postura del pez. Porque bueno, pues, pez, Pisces. Jeje, se entiende creo. Es una gran postura que crea un completo descanso y es calmante para la mente. Con Aries tenemos la pose del guerrero. Por ejemplo, esta pose representa acción, iniciativa, muy buena para enfrentar adversidades. Eso sí, requiere de gran fuerza y mucha flexibilidad, sobre todo en la parte superior del cuerpo y las caderas. Al igual que en Pisces, en Tauro tenemos la postura de la vaca. Porque pues, Tauro, Vaca, Bovino. Bueno, como decía, la postura de la vaca refleja estabilidad, paciencia. También ayuda a desarrollar tu confianza. La postura de la cobra de Géminis es casi la postura por excelencia para abrir el corazón. Nos ayuda a enfrentar el mundo con apertura, emoción y vulnerabilidad. La mejor postura para cáncer es Uttanasana. Eso sí, esta postura requiere de gran flexibilidad. Por lo que yo intenté ir a lo mejor de mí. Pero no puede llegar a mi objetivo por ahora. Pero no importa, es una práctica muy segura. Nada malo puede pasar, solo tienes que esforzarte un poquito más. Para Leo, la mejor postura es la del camello. Dado que esta te ayuda a generar una gran autoconfianza. Ya que tienes que confiar en la parte posterior de tu cuerpo. Miren el ejemplo, miren esa confianza que tengo en mí mismo en que no me voy a desplomar. Mírenlo. Para Virgo, la mejor pose es una denominada Pashimotanzana. Ya que las personas de Virgo como yo tendemos a estar mucho tiempo analizando nuestros pensamientos. Pero esta postura genera calma frente a la mente. Pero también requiere bastante flexibilidad. Por eso es que yo poco a poco estoy logrando encontrar mi mejor versión. Con Libra tenemos la postura del árbol. Una postura que requiere de gran estabilidad y equilibrio. Como verán, yo tuve mis preocupaciones y complicaciones al momento de entregarme a esta postura. Pero finalmente logré conectar con mi Chi y mi Chakra. Y logré obtener el tan deseado equilibrio. École. Ahora lo estoy haciendo mejor. Y así como yo, tú también lo puedes hacer. La mejor postura de Scorpio es la postura de la diosa. Porque representa fuerza y solidez. Aunque yo también la llamo el tapando penales. Ya que parece un arquero cuando está a punto de tapar un penal. Pero eso no importa. Lo que importa es que esta postura te ayuda a generar una fuerza interior. Y puedes derrotar al mundo. Solamente tienes que desearlo. Para Sagitario, la pose del guerrero invertido ayuda a potenciar tu optimismo. Tus ganas de aventura. Y eso va a elevar todas sus vibraciones positivas. Incluyendo un impulso en la autoestima y perseverancia. Finalmente con Capricornio tenemos la pose de la montaña. Una pose perfecta para aumentar tu sentido de responsabilidad. Para poder llegar a la perfección. Y poder construir tu ser de la mejor manera posible. Así que bueno amigos, espero que hayan aprendido. Estarían divertidos mucho con este reto de hoy. Pero hey, esto no está acá. Ahora yo los reto a ustedes. ¿Qué esperan amiguitos? Agarren su outfit yogístico favorito. Y rétenle a sus amigos para que potencien junto a sus signos. ¡Sí! ¡Y premos alto! Así que nada bebés, espero que les hayan encantado este video. Y si les gustó, compártelo con sus demás amigos. Y hey, no se vayan. Sigan navegando en este maravilloso blog para encontrar más contenido similar. 100% garantizado de que con cada clic su chakra aumentará 10 veces. 100% real no fail. Los veo en el próximo reto miserable. ¡Sigan navegando en este maravilloso!